Continuaron las consultas gratuitas por parte de la Secretaría de Salud a las personas migrantes originarias de Venezuela, El Salvador, Cuba, Honduras, entre otros países que permanecen en la central de autobuses. El médico Rogelio Cerda explicó que durante el primer día se atendieron 347 pacientes y el segundo 135. Con la salida de migrantes rumbo a Coahuila han disminuido los servicios médicos, sin embargo, este lunes hasta las 11 horas ya se habían atendido a 40 personas. El primer día se hicieron más de 350 consultas, muchas de ellas eran mujeres y niños, incluso algunos tenían criterios de urgencia pero no querían ir al hospital. Durante las consultas se ha dado atención a casos que requieren tratamiento para hipertensión, diabetes y crisis de epilepsia. El médico explicó que lo más común son las enfermedades de las vías respiratorias. Básicamente infección respiratoria, mucho era moquito, tos, dolor de garganta, pero había niños menores de dos años que ya tenían criterios de bronquitis o de infección respiratoria de vía inferior. En caso de sospecha de COVID se les invita a realizarse las pruebas. Les mencionamos la importancia de acudir a tomarse la prueba, aquí no la estamos ofreciendo activamente pero tenemos dos centros de salud muy cercanos en donde se les puede realizar sin costo. El problema que ellos mencionan es que en dado caso que sean positivos no sabrían cómo aislarse. Las consultas se realizan de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.